¿Por qué los deportistas de alto nivel se santiguan muchas veces o hacen la señal de la cruz? ¿Es un ritual supersticioso o algo más? Iván Rodríguez, exjugador de béisbol de las grandes ligas, explicó en una entrevista cómo se bendecía antes de cada lanzamiento. Era una costumbre que empezó cuando jugaba en el campo de béisbol de su barrio cuando era pequeño y rezaba una breve oración cada vez que lo hacía. También dijo textualmente, siempre creo en Jesús. Siempre que tengo tiempo, rezo. Y hablo con Jesús. Siempre le pido que cuide de mí, que cuide de mi familia. Nunca le digo, quiero que me des esto hoy. Del mismo modo, el exjardinero derecho Juan González dijo que antes de cada bateo, se santiguaba y rezaba por cosas diferentes. Repetía frases como, manténme sano. Déjame jugar duro. No dejes que me lastime. El ritual está arraigado en muchos atletas. Y ciertamente el signo de la cruz es algo que la iglesia católica ha animado a hacer durante siglos. Muchas madres y abuelas han seguido la tradición de bendecir a sus hijos haciendo el signo de la cruz previo a cualquier cosa, ya sea un examen o una competición deportiva. En su mente, nada está fuera de los límites de la gracia de Dios. Cuando un deportista invoca la gracia y ayuda de Dios en una situación estresante, lo está haciendo en reconocimiento del cuidado providencial de Dios. Es cierto que la costumbre puede hacerse de manera supersticiosa y no revela en sí misma mucho sobre la fe del individuo, que solo Dios puede juzgar. Sin embargo, eso no significa que sea algo que deba evitarse. Simplemente desafía a la persona a recordar lo que está haciendo y a convertir la acción de persignarse en oración. Dios quiere ser parte de todos los aspectos de nuestras vidas y permanecer en nuestros corazones en cada actividad en la que participamos. Hacer el signo de la cruz nos recuerda ese hecho y abre nuestros corazones a Él donde quiera que estemos. Estemos en la escuela, en la iglesia o en el campo, Dios está con nosotros. ¡Suscríbete al canal!